Un pequeño break, ¿no es cierto? En la información de la Universidad de Chile con Riquero, jugador destacado de Deportes Iquique, rival de la U mañana en el Nacional a las 20 horas. Contra la misión de ADN Deportes. Diego, vamos a escuchar una más de BKH, se me parece, y la posibilidad entonces de seguir profundizando en este momento azul. En este duro momento azul, Carlos Costas, tenores, previo a este partido frente a Deportes Iquique, que recordemos, a todo esto tiene todavía esta promoción de 2x1 para los hinchas del conjunto universitario. En esta, una de las últimas cuatro fechas del elenco de BKH, antes de terminar el campeonato de clausura, lo más arriba posible, o que la campaña sea no tan mala como ha sido hasta el instante, mirando la tabla para abajo en la acumulada, y también todavía soñando con la opción de colarse en la liguilla para clasificar a la Copa Sudamericana. Justamente una campaña que se ha cuestionado mucho, la de Sebastián BKH, que ha ganado apenas dos de los 13 partidos oficiales que ha diputado la U entre Copa Libertadores con River Plate de Uruguay, y el torneo de clausura, un equipo que además no rinde en la cancha, que recibió cinco goles de Wonders el último fin de semana, que se vio muy mal. Ya sabemos lo de la falta de compromiso de un grupo de estos jugadores, que llegan en minutos a entrenar acá separados del resto de sus compañeros. Pero Sebastián BKH también fue consultado hoy aquí sobre las palabras de Carlos Heller, en este mismo lugar, cuando dijo que se iba a revisar la situación de jugadores, pero también del cuerpo técnico, al término de este proceso, que lo estiró Carlos Heller hasta los cuatro partidos que restan del campeonato, en consecuencia que todavía a BKH se le quedarán dos años de contrato, y una cifra cercana a los 800 millones de pesos que debiera pagar la UCI, que se corta antes este vínculo. Le preguntamos a Sebastián BKH justamente por esta situación, por lo que dijo Heller, si está dispuesto a dar un paso al costado, a renunciar a la Universidad de Chile, y a propósito también de todos los detalles de su contrato que se filtraron durante la última semana. Yo no estoy acá por dinero, ellos lo saben, es que dejé de percibir más del 50% por venir acá. Si ellos consideran que nosotros no somos los encargados para conducir este momento, no va a haber problema. Lo del contrato realmente ya no me sorprende, porque es otro de los golpes, lo que pasa es que son golpes bajos, que ya van manejando de manera reiterada, porque publicar en estos momentos contratos, la verdad que siguen siendo golpes bajos, pero no es la primera vez que lo hacen. Yo siempre voy a querer lo mejor para la UCI, siempre. No, renunciar nunca. ¿Renunciar yo? No, yo no me escapo en las malas, pero si me lo piden, tengo sentido común. Escaparse de cobarde. Yo vengo a un lugar donde mencionaron que hay que ser valiente, saber que también los fuertes tienen momentos débiles, que hay que fortalecerse en la adversidad, que tenemos que estar agrupados, y que tenemos que entregarnos de cuerpo y alma y mente al día a día, y eso es lo que hacemos, pero escapar menos. ¿Cómo ponderan estas declaraciones? Y también les planteo el tema. Ayer me parece que Heller y Johnny Herrera declararon en el sentido de que Becachese en algún momento tenía que considerar irse sin cobrar. Se insinuó, ¿no? En la conferencia de Heller, también en lo de Johnny Herrera, que esperaban un gesto, que iba a terminar el proceso, pero que esperaban algo de parte de Becachese. Es como un poco darle pie también para que... Johnny Herrera lo enfatizó y dijo, te lo doy firmado, que él va a tomar esa terminación. Hay un problema, ¿eh? Yo no sé, la cobardía, esa cobardía es una postura, una posición que cada uno puede tener en la vida respecto a qué significa ser cobarde. Yo creo que hay momentos donde tú, y tratando de hacer la empatía, en el liderazgo de un equipo, en el liderazgo de una agrupación, de una corporación, cuando tú no ves resultados, cuando el equipo te da vuelta la espalda, cuando el equipo es capaz de ir a un carrete un día martes, cuando juega el viernes un partido decisivo, es porque algo mal tú también estás haciendo. Acá también me parece que hay que hacer una autocrítica de parte del líder de la institución. Hay un líder acá que se llama Becachese y el equipo se le desbandó, absolutamente. Hay jugadores que ayer salieron, considerando la importancia del día viernes, y eso es porque falta un líder. Entonces, eso no es cobardía, es tratar de darse cuenta que no fuiste capaz de tomar las riendas de un monstruo grande como es la U de Chile, viejo, da un paso al costado. Y eso no es ser cobarde, es darte cuenta de que tienes que salir porque contigo la cosa no funciona. Eso es honestidad. Fíjate que hay algo que se le va a Becachese, que él considera un golpe bajo con la publicación de su contrato, y me parece bien, porque creo que a nadie le gustaría que le publicaran su contrato. Pero la publicación es el paso final. Le debería preguntarse quién es el dirigente que filtra sus contratos en la Universidad de Chile. ¿Quién es el que lo expuso de esa manera? Porque hay alguien de la U porque no hay que llegar y meterse a la sede de Azul Azul y robar un contrato y publicarlo. O sea, hubo alguien que se dio el trabajo de extraerlo, fotocopiarlo, y pasárselo a su contacto en la prensa con una intencionalidad, obviamente, meterle presión, al entrenador para que se vaya. Entonces también Becachese tendría que ver quién finalmente es la persona que está también remando contra él al interior del club. Ahora, me parece que ya es un modus operandi, ¿no? Quieres desbancar al técnico y filtras el contrato, ¿no? Porque más o menos parecido a lo de San Paoli, ¿no? Detalles más, detalles menos. Quieres desbancar al cuerpo técnico, le filtras el contrato y en el fondo lo expones. Claro, y como las cifras son muy altas para cualquier mortal, entonces, evidentemente, si tu campaña no es deslumbrante, o sea, realmente espectacular, galáctica, va a quedar en mal pie. Entonces, evidentemente, yo entiendo el enojo de Becachese porque al final el contrato fue firmado sin ninguna pistola sobre la mesa, la gente azul azul, feliz, le firmó los tres años de manera irresponsable, pero eso no es culpa de Becachese, él simplemente expuso su pedido, se lo aceptaron y después, porque le fue mal, que era una posibilidad, publicarle el contrato, filtrarlo, la verdad es que hay malas artes allá adentro, ¿eh? Pancho. Una sola cosa. Y después desclasificó algo. Sí, no, pero chiquitita. En este momento difícil, Palaú se ha satanizado y hemos todos participado en ese proceso bastante a Becachese. Y yo quisiera agregarle ahí un matiz. Yo creo que aquí hay responsabilidad de Becachese, sí, la hay, y importante. Pero hay también una responsabilidad muy importante del plantel de jugadores. No ayuda a nada. Muy significativa y yo diría de una parte importante del plantel de jugadores en lo que le está pasando a la U. Entonces, cuando se personaliza todo en Becachese, centraliza como en él, como especie de único, gran responsable de lo que le pasa a la U, no. Y también hay una responsabilidad y eso en el cuerpo de dirigente, ¿no es cierto?, en el directorio de la U que tomó una decisión, ¿no es cierto?, de una manera aceptó que este cuerpo técnico hiciera ciertas cosas, como por ejemplo despidiera a jugadores antes de que Las Artes se fuera con la veña de varios de esos miembros del directorio. No me olvido de lo de Conca en algún minuto, ¿no es cierto?, del propio Carlos Heller. Entonces, bueno, entonces son procedimientos que a mí me parece que hay que también mencionar y ponderar y que hoy día están, claro, derivando y convirtiendo la campaña en la U en una situación en que parece Becachese como ahí en el ojo de la tormenta, pero a mí me parece que hay responsabilidades compartidas de todos los estamentos. Fíjate que a propósito del contrato de Becachese aquí un buen informador me dice que el contrato que se publicó venía con el timbre de la NFP porque hay tres contratos, el del empleador, el del empleado y la copia que se manda de la NFP y dice que el que salió era el del que tenía el timbre de la NFP que se habría filtrado por allá, pero más allá de eso y siguiendo la línea que dice Pancho hay un tema ahora que es muy problemático en cómo se manejan los clubes que los accionistas en verdad o sea los accionistas mayoritarios al tener el control del directorio no le rinden cuentas a nadie, a nadie porque siguen teniendo la mayoría de las acciones o sea menos que tú les compres o le hagan una compra hostil ellos por anga o manga van a seguir controlando el club entonces finalmente Heller como antes no le rinde cuentas a nadie antes por lo menos menguada raleada a maltraer siempre había una asamblea socio que por ahí podía meterte en problemas ¿y ahora quién? es que lo digo porque me parece injusto respecto de Cachese que todo se concentre en la figura de él digamos ¿cierto? no, yo coincido contigo pero tiene responsabilidad sí, por supuesto ok, ok pero ya hemos dicho que los jugadores tienen responsabilidad de la cancha de los rescatos que han cometido etcétera yo quiero decir dos cosas primero que a mí me parece que el liderazgo de un jugador también se ve en el vestuario o sea, está muy bien que yo en Herrera haya salido a conversar cosa que a mí me parece errada de ir a conversar ir a proponerle un diálogo a los hinchas hoy día el liderazgo de Herrera se tiene que ver en el camarín el liderazgo de Gonzalo Jara se tiene que ver en el camarín si ellos saben que hay un cumpleaños un día martes previo a un partido el día viernes clave para la U ponte ponte con liderazgo ¿sabes qué? no es momento para celebrar si quieren el día sábado pospartido podemos celebrar nos juntamos en mi casa pero ahí se necesita un liderazgo de los tipos potentes y lo otro es que me dicen que el contrato salió de la NFP a tribunales en el camino y de tribunales pasó al medio de comunicación que lo publicó que creo que el primero fue el día de la tercera la tercera eso fue de tribunales al medio la tercera la tercera